El tema, ¿y qué pasa en el todo? Estamos, ya, Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, etc. Nos dicen, como les decía, fue el último país que dijo, bueno, va, voy a entrar en el tema de la zona. ¿Qué condiciones? Gobernadores. Pero realmente se sepe, nunca se separa. Hubiera una división de, por ejemplo, que la constitución de Cádiz no permite cuatro años que vuelves a entrar. Y va, así los que se modifican. Pero bueno, voy a entrar en el 59 y entrar al detalle del 59, que no obstante, que habla de diputados hasta por cuatro y senadores por dos más. Nos vamos a la del 14 y tampoco se dice, el presidente no podrá ser electo para dejar un espacio. En la de alguna para la reelección, le permiten la reforma por la ciudadanía. La ciudadanía dice, no, ¿cómo la democracia como forma de gobierno? No, todos estos datos tenemos que compartir. Para presentar el 33, el 33 dice, para diputados, y entonces viene el tema, ¿por qué? El pacto por medio, el pacto por medio. Entre ellos la reflexión, y por eso, a la democracia como forma de gobierno. Vamos a la legislación electoral, vamos a los tribunales de culpa. Pero yo creo que nos falta ese sentido. Bueno, no me favoreció. Lo reconocen. En México, 12 años. En México, todos. Senadoras, por dos, hasta 12 años pueden llegar. Diputados, diputados. Diputados, diputados.